Bueno, ustedes saben que nosotros lo que tratamos de hacer es traer un poco de alegría a nuestro pueblo, por eso empezamos este proyecto, este sueño, en realidad ya por marzo del 2017. Estamos en la tercera edición del Jolgore Bailoche, Semana de Teatro de Humor. Como su nombre lo indica, es un festival en donde invitamos, convocamos el año pasado a obras e intervenciones que tuvieran que ver con cuestiones de humor. Así que este año estamos muy contentos. El festival en sí va a ser del 21 al 24 de febrero. La invitación para este sábado, a las 20 horas, es para el ciclo La Vida en Risa. La Vida en Risa es un ciclo en donde compartimos relatos, anécdotas, teatro leído de humor. Este sábado tenemos una cartelera de lujo, porque vamos a contar con Julio Benítez como protagonista. Va a estar Frida Franscote, que es del grupo de Canas con Ganas, y Odette, que es una de las estrellas del grupo de Canas con Ganas. Así que estamos muy contentos por eso. La actividad de este sábado es en la Sala Gabino Tapia, es a la gorra, pueden venir a disfrutar un rato. Y si alguien se anima y tiene ganas y quiere despuntar el vicio, puede compartir también alguna anécdota. La idea es compartir un espacio de relatos comunitarios. Así que ese es para este sábado. El festival en sí empieza el 21 de febrero en la usina del Centro Cívico. Hay tres elencos que vienen de la Ciudad de Buenos Aires, dos de ellos han recorrido todo el mundo. Así que atención, la obra que inicia es una obra que por primera vez presentamos en el jolgorio, apta para todo público. Así que es una buena oportunidad para venir en familia. Y después viene Cherca, que es un estandapero, como le dicen los chicos cordobés, que fue pionero en su momento en Córdoba. También estaría bueno que no se lo pierdan, porque es un personaje de aquellos que anduvo por la tele, por la radio, hizo telenovelas y un montón de cosas. Y también hay elencos obviamente locales. Van a estar los chicos de Osnifunifá, Maxi Ponte Corvo y Nicolás Riera. Así que la invitación es a que vengan a despuntar el espíritu de lo que significa el humor, de poder atravesar la realidad a través de esta mirada diferente. Y obviamente venir a compartir con otros esta, nosotros le decimos ceremonia, que significa el teatro. ¿Todos los espectáculos son a la gorra? En realidad, tenemos una promo de entradas anticipadas a 150, las entradas salen 200. Los espectáculos que son a la gorra son La Vida en Risa, que es este sábado y el sábado que viene a las 20 horas. Love, que va a estar en la sala de la llave el sábado 23 de febrero a las 21 horas. Y Cherca va a estar en Raíces, en el kilómetro 24-300, también a la gorra. O sea, hay varios espectáculos a la gorra. Aparte de los tres elencos de Buenos Aires, ¿algún otro que venga de algún otro lado del país? Mirá, voy a hacer un rápido repaso. Empezamos con Todos Fantasy, que es un... este es el espectáculo que es para toda la familia. Ellos vienen de Buenos Aires, pero en realidad han recorrido todo el mundo. Han estado en Turquía, en un montón de lugares. Después sigue Esperanza Desubicada, que es una clon que viene también. Ella se ha formado con Darío Levín, que ha sido alguien que ha participado de otras ediciones del festival. Después viene la Varieté Jorgoriosa, que tenemos a Fran Vargas como presentador. Va a ser la directora Sol Guti. Estamos recontentos que Sol es un, para nosotros, estandarte de lo que es el humor local. Así que ella va a coordinar la Varieté. Fran va a ser el presentador y va a ver un montón de números. Terminamos con Panela, va a haber un grupo de música ahí para bailar un poco. Después sigue Chuma. Chuma en realidad es de Chile. Y él vive en Buenos Aires y va a ir a hacer el espectáculo acá. Tenemos el Acherca, ya dijimos, Love. Y termina la... El festival termina con la cita perfecta, que es un elenco que viene de Chile. Así que muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos. Vengan a divertirse un poquito. Gracias.